¡Muy buenas a todos, Facher! ¿Qué tal estáis? Por petición popular vamos a recuperar la sección de... ¡El tonto del mes! ¿Y qué mejor para recuperar esta sección que hacerlo con el protagonista del último El tonto del mes? Nuestro gran amigo y querido por toda España, Borja Escalona, alias El Maquinilla. ¡Eres tonto, muchacho, tú eres tonto! Sí, porque este tío, desde el último vídeo que le dedicamos, donde se puso a perseguir a la gente por la Puerta del Sol con una maquinilla y acabó lanzando la maquinilla y dándole a una persona mayor en la frente, provocándole una brecha, por la cual salió condenado con una multa de unos dos mil y pico euros, por un lado, que le tenía que indemnizar a la persona y unos 800 euros que tenía que pagarle a la justicia, algo así, por ahí van los datos. Pues ha seguido haciendo el Pamplinas durante todo este año. ¿A qué se dedica este personaje en redes sociales? A ir dando la nota, a ir llamando la atención, a meterse en sitios sin autorización, en meterse en el metro sin tener el ticket del metro, meterse en el estadio del Atleti de Bilbao, en el estadio de la Real Sociedad, donde también estos días ha entrado de manera ilegal y la Real Sociedad le ha denunciado. El último vídeo por el cual se ha hecho viral y ha levantado el odio de, bueno, pues prácticamente todo España, yo creo que Borja Escalona es el elegido para unificar este país, porque aquí últimamente en este país no nos ponemos de acuerdo entre la gente de izquierda y la gente de derecha, pero creo que en algo sí nos podemos poner de acuerdo tanto la gente de izquierda como la gente de derecha, y es que Borja Escalona es muy tonto, ¿vale? Vamos a ver a lo que se dedica este tío, lo que va haciendo, entrando en comercios, amedrentando a las personas que están trabajando allí, tocándole la moral y tocándole los cojones a las personas que están trabajando, mientras él se graba en directo para hacer su puñetera gracia. Muy rico, Lucía, maravilloso el sitio, me ha gustado mucho, voy a seguir enseñando más sitios, muchísimas gracias, hombre, que tengo que pagarla. Sí, tienes que pagarla. Dos reta, yo no te voy a evitar, te lo sé, va a hacer conciencia de la vida. Bueno, pues entonces, claro, espera que hemos entrado en un problema, entonces te tengo que cobrar yo esta promoción que te acabo de hacer. Te va a salir, te va a salir un pelín más caro. Si no hablas a mi jefa, pero... Claro, pero cuando yo te he dicho que comía solamente cosas gratis, justo antes de morder esto, yo voy enseñando sitios y haciendo promociones a lugares, claro, no te voy a pagar dos euros por esto, claro. Si quieres, te lo haces después, pero... Lo acabo de hacer. No, hombre, cuando te he dicho cosas gratis, me refería justo a esto. Y yo te dije cosas gratis, ¿no? ¿A mí? Yo lo siento mucho, pero es que yo no pincho ni corso, yo soy empleada de usted. ¿Cómo han dicho que se llama el sitio? Atapa do Barril. Atapa do Barril. ¿Vale? No, 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 no. Cuidado, cuidado, cuidado. No empecéis a poner reseñas malas, no empecéis a poner gilipolletes en las redes sociales. Lo que pasa es que les va a llegar una factura de la promoción que acabo de hacer, que son 2.500 euros. Por la mandar a mi empresa, no te preocupes. Vale, que pases muy buena tarde, muchas gracias. ¿Te puedes quedar en el cambio? No, 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 no te preocupes. Me has amenazado, me estás, me estás amenazando, básicamente le estás diciendo. Espera, entonces me quedo. ¿Vas a pasar a mi empresa una factura que luego me la voy a cargar yo? No, 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 en realidad yo no. Así va este tío por la vida, ¿eh? Haciendo amenazas veladas, incitando a su audiencia de una manera civilina y, bueno, pues, muy inteligente para que no pueda ser denunciado a que vayan a comentar en las valoraciones de Google. Y hay personas como Willy Tolerdo y muchísima gente, pues, que dicen como estas cosas, ¿no? Que dicen, busca la polémica para hacerse famoso y estáis cayendo en su trampa. Lo mejor es ignorarle por completo. Y creo que no, es verdad que este señor lo que está haciendo es esto para que, llamar la atención de la gente y para que nosotros comentemos y hagamos virales sus vídeos. Pero es que creo que eso va a ser el final de lo que él sigue haciendo y de su actividad. Si ignoramos a este tío, si no le damos la importancia que se merece, este tío va a continuar muchísimo tiempo haciendo el pamplinas en redes sociales. ¿Que por qué tenemos que darle visibilidad? Pues, para que esto llegue al caso de como, por ejemplo, el youtuber este que se dedicaba a darle a los mendigos oreos rellenas de pasta de dientes. ¿Qué pasó con este sujeto? Un juez le acabó cerrando el canal durante cinco años porque este chico se dedicaba a hacer este tipo de retos virales para llamar la atención, que levantan tanta expectación y que se hacen tan virales. ¿Qué pasó al final? Pues lo que pasó al final es que tuvo que pagar una multa de 20.000 euros a la víctima y cinco años del canal cerrado. Aparte, le condenaron a 15 meses de cárcel por un delito contra la integridad moral, ¿vale? Y cinco años a estar con su canal de YouTube completamente cerrado. Por eso tenemos que llamar la atención de la gente. Por eso este tío se tiene que hacer viral, se tiene que hacer viral lo máximo posible para que al final la justicia haga lo que tenga que hacer y que de una vez por todas le cierren el canal. Porque no se puede permitir que un tío vaya haciendo lo que va haciendo y que vaya tocándole los cojones a las personas que están trabajando tranquilamente como hizo el Caranchoas y al final se llevará a su merecido. Solo que el Caranchoas era menos selectivo y este tío es más selectivo y solamente pues intenta aprovecharse de mujeres y de personas que sabe que no le van a responder y que cuando le responden veremos a ver cuál es la reacción que tiene Borja Escalona. La típica reacción de persona de que va de chulito por la vida y en realidad es un cagahillo. Uno de estos de que cuando era pequeño en su barrio se escapaba un guantazo y todos colisionaban en su cara. Este es Borja Escalona y con este tipo de gente se mete Borja Escalona. Bueno, en realidad voy a hacer un saludo. Acaba de llegar el del metro, voy a saltar por aquí. ¿Por qué no quiere la cosa? No, sí, sí. Es que no, es que no tengo el tique ese. ¿Qué? El de salida. ¿Eso? ¿Cómo que eso? ¿Te acabas de colar? ¿Cómo que eso? ¿Colar para afuera? Sí, sí, colar para afuera, sin el billete. ¿Me acabas de agarrar desde el brazo? No, te he tocado. ¿Me acabas de agarrar desde el brazo? Puedes, graba lo que quieras, te he tocado, solo el brazo, techo, así con el dedo. Tócame. ¿Y si te toco yo con el dedo? Tócame. Vamos a tener un disgustito, lo sabes, ¿no? Estaba claro que cuando yo salgo de casa pasan cosas. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Voy a olvidar que me acabas de tocar. ¿Vale? Voy a olvidar que me acabas de tocar. Con este perfil de persona se mete Borja Escalona, con mujeres y con hombres que parecen pues que son bastante inofensivos, ¿verdad Borja? ¿Qué pasa? Que Borja Escalona, pues así, como ser típico que va de valiente, luego hay gente que es más valiente que él y que le plantan cara. ¿Y qué pasa cuando alguien le planta cara a Borja Escalona? Pues que Borja Escalona recibe su merecido. Pues yo ya he llegado, pero yo por aquí no veo ningún Lambo aparcado, ¿eh? Igual se ha cagado. Y después de ello ver esas historias, os podéis imaginar lo que ha pasado. Y después de ello ver esas historias, os podéis imaginar lo que ha pasado. Pues ya lo hemos visto, ha pasado lo que tenía que pasar. Que cuando uno va de chulo por la vida, pues al final se encuentra con gente que no le ríe las gracias, que le plantan cara y que lo ponen en su sitio. Como por ejemplo cuando fueron a buscarlo a la puerta de su casa y Borja Escalona pues no tuvo los cojones suficientes como ni siquiera para salir a plantarles cara a estas personas. ¿Qué pasa cuando alguien le va a bajar? Ya van dos, ya te han dado dos, ¿eh? Seguro que con esta gente no te ponías tan chulo como con la dependienta de ese bar o como con el trabajador del metro, ¿verdad? Pero no os preocupéis, que hay más. Borja ha recibido mucho más. Y lo que no sabremos, amigos, y lo que no sabremos. ¿Qué pasa cuando alguien le va a bajar? Esto es Borja Hay muchos Borjas en la vida Con estos que de pequeño Pues eran muy cagadillos Y que ahora pues que han echado un poco de cuerpo Y se creen que pueden ir por la vida vacilando Y haciendo lo que a lo mejor Le hacían a ellos en los colegios Los típicos matoncillos de la clase Y ellos se dedican ahora En ir avasallando a la gente Pero claro, pues se encuentran con gente así Y pasa lo que tiene que pasar Esta vez Borja Te ha superado, te ha superado muchísimo Y claro que tenemos que fijarnos en ti Para que cuando entres En algún establecimiento público Todo el mundo te reconozca y diga Mira hijo, ahí viene Borja Escalona El mejor streamer y youtuber De todo nuestro país Ya hablando en serio Borja, vas a acabar mal Te van a acabar cerrando el canal Y peor todavía Te van a acabar encerrando a ti ¿Tú crees que todo vale? Para conseguir fama ¿Tú crees que esto Que estás haciendo ahora Que es para hoy Y mucha hambre para mañana Te va a llevar a no sé qué tipo de sitio? Tú eres la típica persona Que crees que eres más inteligente Que la mayoría de personas Y que haciendo esto Estás haciendo una coña Y que estás como Hackeando al sistema Mientras te lucras No sabemos cuánto De las actividades que vas haciendo Y de ir dando por saco por ahí Pero la verdad es que Si fueras un chaval De 20, 19, 18 años Se podría llegar a comprender De que hicieras este tipo de estupideces Pero siendo una persona Que ya está cerca de los 40 Más de los 40 Que de los 30 Y que sigas haciendo estas cosas Por la calle Dice muy poco de ti Quizás estás bastante necesitado Y necesitas hacer cualquier tipo de tontería Para generar dinero Y para ganar dinero Pero amigo Siempre hay cosas más dignas Como estas Que tú te dedicas a hacer Y es por ejemplo Irte a una obra A pegar ladrillos A hacer mezcla O irte a hacer cualquier otro tipo de trabajo Y no las mierdas Que estás haciendo Así que Nosotros vamos a estar muy pendientes de ti Sabes que tienes aquí tu medallita De el tonto del mes Emérito para siempre Y esperemos que cambie, Borja Y si no, no cambies Sigue Sigue haciendo este tipo de contenido Que nos seguiremos riendo de ti Y que seguiremos Metiéndote en esta sección Y sigue así, amigos Que verás tú La risa que te van a dar Cuando al final Llega un juez Y te cierren tus canales Que es lo que tienen que hacer Cerrarte tus puñeteros canales Todas las personas Que estén por aquí Que me estéis viendo Tenéis que ir a A tapa do barril En Google Y dejarle Vuestra reseña Súper positiva ¿Vale? Aquí la tenéis O tapa do barril Hay que ir ahí Y dejarle cinco estrellas Porque por culpa de este personaje Ha habido muchos tontainas Que le siguen Que le han dejado mal las reseñas Pero también le ha salido mal Porque al final Tienen un 4,9 23.240 reseñas Enhorabuena Borja No solamente No solamente Te ha llevado el hate De toda España No solamente te ha llevado Una denuncia En el norte En tu viaje en el norte Por parte de la Real Sociedad Por entrar en un estadio Sino que no te vas a llevar Ninguna factura Por una promoción Y que has acabado Promocionando Este local Donde ha obtenido 23.240 reseñas positivas Gracias a lo tontaina Que eres Borja Si es que tío Y si quieres Ahora te paso yo Una factura Por la promoción Que estoy haciendo ¿Vale? Pero no te preocupes Que va a ser una factura De cero euros Porque esto lo hago gratis Y esto lo hago Con mucho cariño Y porque lo disfruto Coño Disfruto exponiendo A tontainas como tú Venga chicos Descansa tío Te doy las bendiciones Si os ha gustado este vídeo Ya sabéis Dadle like Suscribiros Compartid Y nada amigos ¿Habrá otro debate Con este tío? No, no creo No estoy yo Para perder tiempo De esa manera Chao Hasta luego Muy buenas a todos Facher Soy David Santos E interrumpimos La programación veraniega Para comentaros Una terrible noticia Es que Borja Escalona Alías en Maquinillas Ha sufrido un duro revés Un canal de Youtube Y de Twitch Han sido Tumbados Se atribuye la autoría De estos hechos Porocoches Y los porococheros Aquí desde esta casa Queremos rendirle Un pequeño homenaje La noche de ayer Conocimos la terrible noticia Terrible noticia Que el Youtuber No se ha tomado muy mal Porque según él Nos tiene a todos manipulados Como veremos más adelante Y que todo iba según lo previsto Pero no todas van a ser malas noticias Amigos No Este gran Youtuber Que es el elegido El magnífico El más inteligente El que ha conseguido Que personas Que están En el tipo de las políticas Piensen lo mismo Tanto de izquierda Como de derecha Personas que son del Madrid O del Betis Personas católicas No católicas O de cualquier tipo de religión Piensan lo mismo Y es que Borja Escalona Es Muy tonto Si amigo Eres el elegido Gracias Borja Y es por eso Que en esta casa Te vamos a conceder El premio Emérito Del tonto del mes Premium Para toda la vida Nadie te va a poder quitar el puesto ¿En qué consiste este premio Queridos espectadores? Pues En un llavero de mariscos recios En un bolígrafo premium De mariscos recios también Con cuatro colores Borja Cuatro colores Oh Con esto Vas a poder escribir Muchos Ceros Con tus cuentas bancarias O se lo puedes regalar A tu manager Para que vayas por ahí Firmando contratos publicitarios Como de emocionado Tengo que estar Queridos espectadores Que hasta me he puesto elegante Para presentar esta noticia Como podréis observar No llevo corbata Porque tenemos que ahorrar energía Ya lo ha dicho Nuestro queridísimo presidente Pues eso chavales Que este tío Pues una vez más Lo ha conseguido Ha conseguido Que todo el mundo Se una contra él Y que al final Pues Lo que él pensaba Que le iba a sacar Un beneficio Pues al final Ha resultado Que ha sido Su tumba En redes sociales Yo os lo dije Había gente que decía Que bueno Pues que este tío No había que darle Mucha bola Que había que pasar de él Porque lo que buscaba Era protagonismo Y en el vídeo Que hice anteriormente De el tonto del mes Normal Versión clásica Dije que había que darle Visibilidad Precisamente para esto Para que al final Dejara de hacer El contenido de mierda Que estaba haciendo Para exponerlo públicamente Que se va a abrir otro canal Por supuestísimo Que se va a abrir otro canal Pero no No pasa nada Porque su actividad Dentro de las redes sociales Está muy limitada Está tan limitada Que en el momento Que vuelva a llamar la atención Todo el mundo Se unirá otra vez En contra de él Y le acabarán volviendo A cerrar otra vez Las redes sociales Pero bueno El chaval parece ser Que es feliz así Así que nada Borja No tengo aún aquí Pero te voy a comprar Un frisbee Y una pelotita Tío Es que eres muy espabilado Ha habido gente Que incluso dice Que bueno Que no está bien Que coarte la libertad De expresión De este personaje Que no tienen que cerrarle Su canal de YouTube Que siga haciendo Lo que sigue haciendo Y yo por una parte Pues incluso hasta Les puedo llegar a dar la razón Que siga exponiendo Hasta tal punto Que al final Sea un juez El que acabe Acabando con su actividad En redes sociales Y que le acabe metiendo Pues las sanciones Correspondientes Que le tengan que meter Pero también por otra parte Creo que este hombre Mancha el nombre De los youtubers Y de los creadores De contenido Porque este hombre Básicamente no crea Contenido en redes sociales Crea mierda Y eso es un pensamiento Muy subjetivo Porque para lo que Unos pueden resultar Que es un contenido de mierda A otros Les puede llegar a gustar Pero no Este tío Cruza todos los límites Este tío Utiliza las redes sociales Para hacer retos Como este Voy, voy, voy Ven aquí Enriqueceme el plano Vale Queridas amigas Yo es que soy un desgraciado De mucho cuidado Vale Entonces Tú tienes un huevo en la mano Tienes 50 pavos míos Y aquí tenemos una cosita Vale ¿Qué tenemos ahí? A ver Cambia el plano Eso es Eso es Tenemos un indigente ¿Qué quieres que se lo tiran Indigente? Qué lástima Yo jamás diría eso Vas a salir de las noticias No lo hagas Qué lástima Yo jamás diría eso Te lo juro Antes se lo tiró a una persona Que pase por la calle normal Sea un indigente Bueno, si vosotros veis normal Que un tío con 36 años O 37 años Vaya por las redes sociales Haciendo retos como este Dándole 50 euros A chicas por la calle Y a personas por la calle E incitándolas Indirectamente Y civilizamente Porque Ni siquiera es capaz De decírselo directamente A que le tiren huevos A indigentes Que están por la calle Si creéis que esto Es crear contenido Si creéis que esto Tiene espacio en redes sociales Pues amigos Yo creo Que no Todo vale Y es verdad Que debería ser un juez El que tendría que cerrar Las redes sociales Pero es que este tío Está incitando Presuntamente A que otras personas Cometan delitos Entonces Tenemos que permitirle Que esta persona Siga realizando Y siga haciendo estas cosas Dentro de redes sociales No lo sé Por una parte Por una parte Pues sí Porque nos reímos de él Y es el bufón más grande Que tenemos en este país Pero por otra parte Pues tío Yo en serio No lo sé De verdad que no Y creéis que este tío Después de recibir Todo el odio Que ha recibido Por parte de Más de media España Y que todo el mundo Ya lo conozca Y que este tío Literalmente Tenga cerradas las puertas A seguir siendo creador De contenido Porque su vida Es muy limitada Dentro de redes sociales O que se haya cerrado Las puertas A entrar en cualquier Tipo de trabajo ¿Creéis que este tío Tiene algún ápice De arrepentimiento? No Cuando un tonto Coge la linde La linde se acaba Y el tonto sigue Que es por eso Que es el premium El tonto premium Del año Del mes Del siglo De toda la vida De toda la eternidad Él Tuvo esta reacción Cuando se enteró De que le habían cerrado Youtube 4.000 horas de visualización Y 1.000 suscriptores ¿Vale? 1.000 suscriptores Eso Con la punta de la polla Si no me preocupan Las 4.000 horas de visualización Eso es complicado Pero no os preocupéis Porque el trabajo Me lo vais a hacer vosotros Y os explico cómo y por qué Es muy sencillo A vosotros el odio Os mueve Os enajena ¿Vale? Y eso hace que no mováis Las cosas que hacéis No las hacéis Porque vosotros queréis Sino porque yo las induzco Os sugestiono Entonces ¿Qué voy a hacer ahora mismo? Lo más sencillo que voy Cuidado con Borja Escalona Que no hacemos las cosas Que hacemos Porque nosotros queramos Sino porque él nos lo dice Es decir Yo ahora mismo estoy aquí Grabando un vídeo Porque él quiere Que grabe un vídeo Porque Borja Escalona Es tan sumamente inteligente Que lo tenía Todo planificado Él sabía Que le iban a cerrar el canal Y ahora Que le han cerrado el canal Todo iba Según lo previsto Ahora Él puede continuar Manipulando a la gente Porque Borja Escalona Y para la gente Como Borja Escalona El mundo es tonto Y él es listo Por eso Hay gente en el mundo Que es feliz Hay gente en el mundo Que triunfa Y luego está él Que es un fracasado Que es un perdedor Y que para lo único Que vale en esta puñetera vida Es para intentar Levantar odio En redes sociales Haciendo el payaso Y cree que eso Tiene algún tipo de mérito Pero es que Él sigue metida ahí A ver No hay nadie En el entorno De Borja Escalona Que le diga Chico Para ya tío Que eres muy tonto Voy a coger Me voy a grabar Un vídeo a mí mismo Yoriqueando Porque me han tumbado El canal de YouTube Para ver como vosotros En un solo día Conseguís que yo tenga 4.000 horas de visualización Más de 1.000 suscriptores Volváis a colocar mi canal Donde tiene que estar Y os voy a volver a utilizar A vosotros y a vuestro odio Para volver a monetizar Un canal de cero Nuevo Básicamente Eso es lo que voy a hacer ¿Vale? Vale Borja Hazlo Estupendo Y lo conseguirá seguramente Pero en el momento Que se nos hinche las narices Otra vez Pues te volverán a cerrar Otra vez el canal Y tendrás que volver a empezar Otra vez de cero Y tendrás cada vez Las puertas más cerradas De cualquier sitio Donde quieras ir Y donde quieras intentar moverte Y cada vez la gente Estará más sobre aviso Y no podrás pillar A la gente de imprevisto Y llegará el día En que te cruzarás Con un tío Una persona Con la cual No te debiste cruzar Le vacilarás Y saldrás escaldado Y en esto os quiero poner También en sobre aviso Porque Borja Escalona Es tan listo Es tan inteligente Es tan perfecto En todos los sentidos Que es capaz De fingir que llora Y es súper Súper creíble Porque todo el mundo Se lo cree Y él piensa Que haciendo eso Pues va a conmover a la gente Y va a manipular a la gente Y si no Fijaos Lo que hizo Cuando yo tuve Esa especie Esa especie de debate Con él Pero tiene que Cuando tengas el juicio Le vas a contar Lo de los tres metros Y pico de brazo También Mira cuando tenga el juicio Cuando tenga el juicio Lo primero que voy a hacer Es pedirle perdón A esa familia A la que yo he destrozado Porque yo he hecho daño A una familia Sin tener ninguna Ninguna intención Esa familia Ha sufrido Han tenido que pasar horas En el hospital De esa señora Por un daño intrínseco Que yo lo he hecho Y yo no quería Ahora te digo una cosa Las vejaciones A las que yo he sido sometido En los calabotos De la comisaría De la brigada De nuevos ministerios Eso no tiene nombre ninguno Eso ha sido torturas En toda regla Además basándose en el racismo Porque me ha llamado M*** de mierda Y lo que a mí me ha hecho Esa policía No ha lugar Yo no merecía En ningún momento Merezco un castigo Un castigo Por lo que yo le he hecho A esa mujer Pero que a mí me castigue La policía Con esas torturas Vejaciones Humillaciones Y ese dolor tan absoluto Que me han hecho pasar Privándome de mi libertad Y alejándome de mi hija Durante tres días Por unas causas Totalmente injustas Eso no tiene nombre Eso es muy duro David Eso es muy duro Y eso no se lo desea a nadie Excepto a los violadores Asesinos Catarras Y a todos esos hijos de p*** Que eso sí ¿Es tan espabilado Este ser superior? Hay dos seres superiores En España Uno es Florentino Pérez Y el otro es Borja Escalona Es tan sumamente inteligente Que no tiene otra cosa Mejor que hacer Que decir públicamente Que la policía Le ha sometido a torturas Que esto es para que Cogiera algún sindicato policial Y quizás Lo pudieran denunciar Por hacer este tipo De acusaciones Que pueden ser Incluso hasta delictivas No sé Yo no lo sé No seré yo Quien lo diga ¿Eh Borja? Como con lo del indigente No seré yo Quien lo sugiera Pero bueno en fin Borja Es que tío De verdad Te mereces este premio Te lo mereces muchísimo Por eso os digo Que si veis a este tío llorando O pensáis en algún momento Que se está arrepintiendo No se arrepiente amigos No se arrepiente Cero compasión Con este sujeto Si es que no solo No se arrepiente Sino que incluso Hasta está orgulloso Y él Explica cuál es Su modus operandi Con esto de fingir Los lloriqueos Bueno pues si Los de estos hay un huevo Entonces Yo tengo la capacidad De hacer esto Que vais a ver ahora mismo ¿Vale? Porque vamos a ver Después de Después de que los de Foro Coches Me hayan abierto Siete hilos No os podéis hacer una idea Del vendaval Que se me ha venido Si que es cierto Que yo he cometido Algunos errores Como ya dije la otra vez Si que es cierto Que yo Quizás mi contenido Sea un poco controvertido Y controversial Pero de verdad Gente de Foro Coches Yo necesito Yo necesito Que me deis una oportunidad Yo necesito Que me deis Solamente unos minutos De vuestra vida Para poder escucharme Porque hay mucho más Detrás de lo que veis Y me parece Me parece increíble Que se estén riendo De una persona Cuando muestra Sus emociones Y sus sentimientos Como lo estoy haciendo yo Ojalá vosotros Nunca tengáis que recibir El hate Que he recibido yo Ojalá Nunca Nunca tengáis que Mostraros tan vulnerables Como lo estoy haciendo yo Porque esto es tremendo O sea Nunca Jamás Había recibido Tal Episodio De personas Intentando Hacerme daño He oído palabras Tan malsonantes Que todavía Resuenan en mi cabeza Todavía retumban Y todavía Me hacen daño Cada vez que reproduzco Cualquiera de estos comentarios Una parte de mi Se cae Yo no creo que sea merecedor De todo este hate Yo no creo que sea merecedor De todo esto Que estáis haciendo conmigo Yo no lo creo Si en algún momento A vosotros A cualquiera de vosotros Mi contenido Os ha ofendido Yo os pido perdón Solamente tenéis que dar A la X Que hay arriba A la derecha No tiene por qué Aceptaros directamente Bueno pues básicamente Esto es lo que voy a hacer Una y otra vez Una y otra vez Y una y otra vez Y ahora cualquier niñato De estos de 13 años Cogerá este extracto del vídeo Lo volverá a subir Me volverán a venir Otros 4.000 5.000 Hordas De niños ratas Pensando que pueden Llegar a manipularme Cuando en realidad Os tengo todos Bailando para mí Que sí Borja Que sí tío Que sí Que todos bailamos para ti Que todos estamos aquí Estratégicamente colocados En la faz de la tierra Para tu disposición Para lo que tú quieras Eres un artista Eres un máquina Eres capaz de fingir Que este lote No siento tanto odio Pero tío En serio Estás cerca de los 40 años Macho Tiene que ser insoportable Vivir en tu entorno Y esto Lo estoy poniendo aquí Para que nadie piense Que este tío Se va a arrepentir No es que no se lo arrepienta Es que En estos momentos Hace unos minutos Cuando estoy grabando este vídeo Ha subido este fragmento A ver señores Joder Me habéis tumbado Otro canal de YouTube Sí El primero no es cierto El primero lo tumbé yo Por haber subido un vídeo Que no debéis subir He tardado 10 meses En poner un canal En 36.000 suscriptores Mi nombre es viral En este país Cualquier mierda que haga Suba O diga Va a ir como la espuma ¿Pero qué os pensáis? Ahora voy a coger un canal de cero Lo voy a volver a estallar Lo voy a volver a reventar Pero Borja Vamos a ver chiquillo Que sí que sí Que todo lo que tú hagas Y digas Se va a convertir en viral Pero para mal Tú no puedes llegar a entender Que Eso de que Que hablen de ti Aunque sea incluso mal Tiene unos Unos límites ¿Vale? Que sí que vas a tener A cuatro personajes Que te van a seguir Que te van a aplaudir Que te van a reír Las gracias Y que incluso Y quizás Te vayan a donar Algo de dinero Pero ni siquiera Se les puede llamar seguidores Porque esa gente No te quiere Esa gente Quieren ver el mundo arder Te utilizan como un payasete Tú no utilizas a nadie A ver si te enteras La gente que te sigue Que te apoya Quiere verte Buscándote problemas Te quieren ver metido En la cárcel Porque se van a reír Porque eres un meme andante Y los que no están a favor Del contenido que tú haces También nos reímos de ti Y queremos que terminen muy mal Mientras siga haciendo Este tipo de actividades Que sigues haciendo En las redes sociales O sea Es que no es que no manipules a nadie Es que la gente Te manipula a ti Y tú crees Que esto de que tu nombre Sea algo viral Y tal Que te va a traer algo positivo Pero tío Pero pringao Si esto a ti no te está Rindiendo absolutamente nada Por mucha viralidad Que tengan tus vídeos En redes sociales En Twitter En Youtube A ti Te está generando Cero euros Tío Cero euros Y tienes La espada de Damocles Encima tuya Que cuando quieras Forocoches Que cuando quieras La gente Te van a acabar Echando de todas las redes sociales De por vida Y después ¿Qué vas a hacer Borja? ¿A qué te vas a dedicar? Vas a tener que salir Con una máscara en la calle No vas a tener Donde esconderte No vas a tener Con quien irte Y sigues pensando Que eres una persona Super inteligente Y que lo que estás haciendo Es maravilloso De verdad tío Es que Lo tienes más que merecido No me digáis amigo Que este hombre No tiene merecidísimo El premio Y dicho esto Borja Para que veas Que tú no eres El que utilizas Absolutamente a nadie Ya en este tema Estás Finiquitado Te van a dar la puntilla Te van a acabar chapando Todas las redes sociales Vas a empezar de cero Vas a intentar llamar Todavía más la atención Como dices aquí Voy a volver a hacer las cosas Que hacía Pero peor Ahora lo voy a multiplicar por 10 ¿Qué os pensáis? Chicos Claro Gracias Gracias Porque habéis hecho Que ahora tenga otro objetivo Mira de hecho Hace poco subí un vídeo Diciendo Es que me aburro La vida me vuelve a aburrir Creo que estoy consiguiendo objetivos Y ahora mismo me aburro Pues ya no Ya no Ahora tengo otro objetivo Que es coger este canal Petarlo Y ya está A funcionar Ahora me voy a levantar mañana Con un objetivo Perfecto Muchas gracias Gracias a ti Borja Gracias a ti Sigue haciendo lo que haces Hazlo incluso hasta peor Que nos seguiremos riendo Mucho más todavía Y nos lo seguiremos pasando Mucho más guay todavía Y así que Borja ya Dicho esto Pues tío Yo particularmente Aquí lo dejo Por el momento No te voy a dedicar más tiempo Tú sabes que aquí tienes tu casa Cuando quieras Como no podía ser de otra manera El tonto del mes Premium Premium Y ahora ya A otra cosa Si te ha gustado el vídeo Por supuestísimo Suscríbete a mi canal Dale like Comparte Comenta Y si me quieres apoyar Tengo ahí Patreon Y las membresías De YouTube Donde me puedes apoyar Y nada amigos Pues lo dicho Y difundir la palabra Y Borja Que te doy las bendiciones Facher Que madures Que madures Y que tío Que hagas algo con tu vida O no A mí me la pela tío Sigue manipulándonos Que nosotros nos vamos a seguir riendo de ti Madre mía Qué elemento Qué elemento ¿Qué elemento?